venta de solares, terrenos ecológicos donde puedes construir tu casa de campo o casa vacacional familiar. Características. Solares con hermosa vista panorámica hacia las montañas. Urbanización con garita de acceso y seguridad 24 horas. Proyecto exclusivo para casas y villas de montañas donde la tranquilidad, la paz y la armonía destacan en un entorno natural. Servicios básicos como agua, luz, área infantil y parque. C. Río Los Mogotes a primero minutos. Río del kilómetro 40 a 8 minutos. A 30 minutos del Gran Santo Domingo. Ubicado en Villa Altagracia, cerca del Parador Lechounere El Sabor, San Cristóbal, República Dominicana. Forma de compra. Solares desde 300 metros cuadrados en adelante. Desde 2.500 pesos por metro cuadrado. Inicial, 30%. Separación, 15%. Plazo para el completivo inicial del 15% en 3 meses. Financiamiento de 1 hasta 7 años por la cooperativa.